¡Suscríbete al canal! 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 141, ¿cuánto? A ti. Ya. Ya. 141, ¿cuánto? Julio Mejía. 141. 141, listo. Juan Mejía. ¿Va a bajar? ¿Va a bajar? ¿Va a bajar? Una sola. ¿La sola. ¿Va a bajar? ¿Dónde está? 118.6. Vamos a decirle al policiatado, sí. ¿Le paso este video? ¿78.6. ¿Ah? ¿Le paso este video, a usted lo foto? Sí. Le paso. Ah, bueno. El Madre solo usó la imagen de Pérez Alvarado y por qué es el teléfono. No grabaste a tu cámara de Don Paul. No, pero ni el teléfono. No, pero ni el teléfono, baby. Ya salió. No usó la imagen de Pérez Alvarado. El Madre todo el mundo no lo vio de eso. El Madre se puso a leer, le recogió la cartelera y repitió dos veces la misma hora. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Cómo lo hace? Como para salir del patrón y la... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. El Chocolate Cardoso. ¿Qué va a pasar esta noche? 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 Sí, si vos. Ah. ¿Para grabar? Sí, quéate ahí. No sé cuánto es cerrado, h western, hermano. ¿Qué planos? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Mañana? ¿Qué va a hacer usted mañana? Nada. ¿No se viene con nosotros? Consejo gratis, Rosendo. Dale, pues. ¿Rosendo? Sí. Vamos a platicar. Vamos a ver que trabajamos. Ah, pues entonces, miren. Nosotros vamos a ver otros viernes con nosotros. Oye, oye. ¿Pasa de qué? Claro. Vamos a hacer serio, que el otro va a hacer. No se va a ir el problema. No se va a acceder.